Música ¿Qué será este Víctor que no llega? Qué atrasado que siempre Por el celular, no hay otra Sí, donde sea lo localizo Víctor, timbre mole ¡Halo! ¡Halo! ¡Víctor! ¡Halo! Habla un poquito más duro que no te oigo ¿Ahí me escuchas o no? ¡Ahí sí! Te estoy escuchando pero claritico ¡Qué buenos aparatos que son estos! ¿No ven? ¡Ah! ¡Claro! ¡Son de buena marca! ¡Claro! ¡Pues! ¡Uy! Porque si fueran malísimos no te oyera nada ¡Casi! 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 Como que estoy estudiando escuchando en vivo ¡Ahí te hablamos! ¡Adiós! ¡Ay! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué estás haciendo? Pues vendiendo zapatos como siempre ¡Sí! ¡A ver! ¡Hace ver! ¿Trajiste? ¡A estos ve! ¡Uy! ¡Qué bonitos! ¡Velos! ¡Velo! ¡Y el otro igualito a este! ¡Más bonitos todavía! ¡Claro! ¡Pues vos ya sabéis! ¡Buena calidad siempre vendo yo! ¡Sí! ¡Pero! ¿Y este en qué pie va? ¡Ah! ¡Se va! ¡A ver! ¡En el izquierdo! ¡Y este! ¡A ver! ¡Jame ver! ¡Hala! ¡Este sí no me acuerdo! ¡Ah! ¡Ya viste por no pedir las instrucciones! ¡Ah! ¡Esas sí las pedí! ¡Ve! ¡Aquí están! ¡Ay! ¡Claro! ¡Así sí! ¡Ve! ¡Claro! ¡Aquí dice clarito! ¡Precaución! ¡Tóxico! ¡A ver! ¡A ver! ¡Hala! ¡Sí! ¡He estado medio tóxico! ¿Sí? ¡Ajá! ¡Uf! ¡Y el otro igual! ¡Razón! ¡Ya viste! ¡Por eso es bueno las instrucciones! ¿Estás bien? ¡A ver! ¡Espérate! ¡Párate! ¡Párate! ¡Párate duro! ¡A ver! ¡Respira! ¡A ver! ¡Te doy aire! ¡A ver! ¡Ay no más Ala! ¡Parece que ya me recuerda un poquito! ¡Eso! ¡Recordate! ¡Recordate! ¡Estás aquí! ¡Ajá! ¡A ver! ¡Seguir leyendo! ¿Volviste en sí o volviste en de pronto? ¡En de pronto Ala! ¡Ay caramba! ¡Vas a ver! ¡Aquí Bea además! ¡Claro Bea! ¡Dice! ¡No usar estos zapatos con las mismas medias más de ocho días! ¡Hay que cambiar! ¡Ah! ¡Entonces! ¡Pues si te las cambias Ala! ¡Claro! ¡La derecha la paso y la izquierda y la izquierda me la paso a la derecha! ¿Está bien? ¡Ah! ¡Está bien! ¡Tú te las cambias todos los días! ¡Claro! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Se ha visto! ¡Ah! ¡Bien pues! ¡Claro! ¡En cambio esos otros zapatos que me vendiste! ¡Ahí está! ¡Los lavé y se encogieron! ¡Ah! ¡Ve como quedaron! ¡Ah! ¡Es que no hubiera leído las instrucciones! ¿Qué leí instrucciones y me diste en inglés? ¿Cómo? ¡Yo voy a entender! ¡Sí! ¿En inglés? ¡Sí! ¿You speak in English? ¿Qué? ¡You speak in English! ¿Y cómo así? ¡Que si sabéis hablar inglés! ¡Ah! ¡Sí! ¡Oh! ¡Perfecto! ¿Y vos sabéis? ¡Puede! ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Nosotros sí hemos sido preparados! ¡Pues claro! ¡Ah! ¡Sí! ¿Y vos sabéis hablar inglés con tu mamá? ¡Yes! ¿Con tu papá? ¡No! ¿Tenéis amigos gringos? ¡Yes! ¿Sabéis hablar inglés con tu novia? ¡No! ¡Aleí vos! ¿Cuántas palabras en inglés sabéis? ¡Dos! ¿Cuál y cuál? A ver... ¡Yes y no! ¡Ah! ¡Pues ahí sí estamos bien! ¡Entonces vamos a conseguirnos más gringas! ¡Ahí vamos! ¡No! 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 ¡No!